Estoy preocupado por ustedes, más porque la náhuatl me despido por México. Muchas gracias, muchas gracias por tu interés. Vamos a respetar la modalidad de este foro, por lo cual el candidato dispone de 30 minutos. ¿Saben cuántas veces nos han dicho que sacaron el presupuesto para el desmayo del combate a la corrupción? ¿De dónde lo sacaron? ¿Hace cuánto aprobaron? ¿Me ayudan, por favor, los coordinadores de la Facultad de Derecho para que podamos continuar con nuestra dinámica de participación? ¿Por qué dicen que nos aman y nos quieren quitar un recurso tan valioso como el amparo? Entiendo que usted tiene sus convicciones, entiendo que usted está aquí, lo ha dicho muchas veces en redes sociales, porque los millones y partidos no le permitieron. Joven, permítanos, por favor, continuar con la dinámica del foro. Ellos no son el pueblo. Les agradecemos, por favor, permítanos continuar con la dinámica del foro. ¿Cuántas veces han peleado con alguien y les han dicho, ustedes no son del pueblo, ellos creen que son el pueblo, ellos enarbolan al pueblo, cada uno de ustedes es el pueblo, y nos han puesto uno en contra del otro? ¿Me apoyan, por favor, la Facultad de Derecho? Vas a tener oportunidad de participar al final cuando llevemos a cabo esta dinámica. Todos los candidatos han tenido la misma oportunidad. Les agradecemos, por favor, parar el reloj para que el candidato tenga la misma oportunidad que el resto de los candidatos ha tenido esta tarde. Muchísimas gracias, les agradecemos permanecer atentos a este foro universitario de candidatos a la alcaldía 2024. Joven, por favor, permítanos continuar con la dinámica de participación.